Hola queridos amigos del trémolo, estamos acá hoy con Fernando Heller que nos recibió gentilmente para charlar un poco sobre las bandas, ¿no? Exacto Bueno, él es integrante desde hace 30, nada más y nada menos que 30 años de la vieja ruta Así es ¿Cómo soportaron tanto señal? Nosotros venimos, es una historia particular porque somos amigos desde la infancia Por lo menos 5 de nosotros, hoy somos 9, con los 3 vientos O sea, empezaron con una banda base que era bajo batería, dos guitarras y la voz Exacto, tocando ahí Todos amigos Sí, sí, tocando ahí en el Blues Special, en los 90, muchas veces Tuvimos la suerte de ser, gracias al amigo Flores, teloneros de Eddie Kim, de John Primer Estuvo lindo, éramos muy chicos, muy jóvenes, yo tenía 22 años, 23 Y bueno, seguimos tocando, después seguimos agrandando la banda, empezó a tocar un teclado, después saxo, así Y fuimos cambiando un poquito, sin salirnos de la música negra, digamos, por decirlo de alguna manera Pero nos fuimos corriendo un poquito del Blues, hacemos Blues también, pero hacemos otras cosas ¿Empezaron tocando covers clásicos del estilo? Ni siquiera covers, hacíamos algunos covers de Freddy Kim, instrumentales Y después todos temas propios Pero hacíamos temas propios Ah, mirá que bien Pero siempre con el estilo de Chicago, o emulábamos eso Claro Y nada, nos divertíamos Y después, como veníamos con esa amistad de tantos años, fuimos agrandando gente Y la filosofía nuestra siempre fue, no sé, de sumar gente y enseguida se integraban al grupo de una manera casi igual Igual me refiero O sea, es un grupo que de repente no hay lucha de egos, viste, no hay discusiones Hay discusiones normales, pero nada No parece una banda lo que estás No, 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 en realidad es eso, claro, básicamente es eso, es un grupo de amigos, viste De hecho, Ariel el pianista hace ya, no sé, más de 10 años se toca con nosotros Es una tarea, este, bastante maratónica mantener una banda funcionando De un esfuerzo, tal vez a lo mejor el que no está dentro de una banda no se lo imagina Pero digo, tener siempre un objetivo adelante y gestionar desde el punto de vista Un poco es ese Ejecutivo, todo, el show, es muy complicado, sobre todo en Argentina Bueno, y en pandemia, digamos, prácticamente imposible Bueno, esa fue una prueba muy dura para nosotros Nosotros hacemos dos ensayos por semana Claro De toda la vida Entonces, este, es como medio sagrado, viste Y en la pandemia, obviamente, en esta sala Que no hay ventilación Claro, complicado No podíamos, tuvimos, no sé, ocho meses parados, nueve meses parados Y ensayamos, y no somos muy amigos de los sistemas Para ensayar así, tipo, en salas virtuales Entonces, nada, nos juntamos de vez en cuando en alguna terraza A hacer alguna canción nueva A escribir letras Y eso nos mantuvo más o menos unidos Y bueno, y después volvemos y arrancamos como si nada, viste Que se yo, ya es parte de nuestra vida No nos imaginamos, por ahora no nos imaginamos un cambio De hecho estamos ahora haciendo canciones nuevas Estamos por grabar de vuelta en un par de meses Viste Y básicamente, digamos, la cosa la gestionas vos A nivel de producción ejecutiva Sí, y junto con Martín, el saxofonista Martín Tojo Que me ayuda también en emprender cosas Sin desmerecer el laburo de los demás Pero la verdad es que yo me encargo muchas veces de las fechas De algunas reuniones, charlas La parte musical sí la hacemos entre todos En el sentido de yo traigo una letra Martín traigo una letra, Ariel traigo una letra Adrián, baterista, traigo una letra O sea, todos participan del proceso creativo Sí, 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 nos juntamos Inclusive nos juntamos a veces entre tres Ponele y hacemos algo Le trasladamos a los demás Después nos devuelven No sé No sé, de repente Che, acá el viento es medio complicado O hacemos un tema sin viento Que lo hemos hecho en algunos Vamos rotando Pero cuando te digo Hacemos un tema sin viento No pasa nada O sea, nadie dice Ah, bueno, listo Claro ¿Entendés? Hay como una cosa así, una armonía No, lógicamente, sí Es importante que todos participen Lo que pasa es que, bueno Lo que suele ocurrir es que No todo el mundo tiene ganas A lo mejor de participar de la parte Quizás de la parte creativa Ahora sí encontrás más voluntarios Pero la parte ejecutiva Te diría que es bastante difícil Es difícil Por lo general es una sola persona O dos Los que gestionan la cosa Yo le pongo garra Pero cansa también Y qué Digo, después de 30 años De... Sí, cansa Lo sé porque Nosotros llevamos 10 años Y estamos ahí viendo A ver qué hacemos Sí, por eso El canso Yo sé que cansa Yo tuve épocas que me canse Después tuve mucho tiempo Tuvimos 3 o 4 años Con un manager Que es Chuchu Fazzanelli Un manager de rock ese, ¿no? Sí, Chuchu fue el creador Del sello Tripoli Disco Claro Muy amigo nuestro Nos hicimos muy amigos Un tipo bárbaro Muy buena gente Pero ahora volví yo Bien A hacer cosas Y a buscar fechas Ahora tocamos el 28 de mayo En Mr. Jones A fin de mes Mítico lugar de la zona oeste Qué sé yo Cansa, sí Pero bueno A mí me gusta Yo siempre digo Y lo digo a los pibes Si no tuviéramos la banda ¿Qué hacemos muchachos? Sí En el caso A lo mejor De la banda nuestra De 50 negras Es como que disfrutamos más Los primeros años Después ya bueno Empezaron A rotar participantes O músicos Digamos Y costó más como mantener La cohesión de la cosa Después bueno La pandemia Digamos También hemos sufrido Algunos temas personales Digamos Complicados Entonces Pero bueno Sí Lo que sucede Es que En un contexto Como el Para una banda de blues Que es un género Poco desarrollado en Argentina Y en general En el mundo Pero en Argentina menos Y es complicado Es como complicado Tener una continuidad Y tener fechas de calidad Y Pasa que a lo mejor Haces una fecha buena Por año Y después lo demás Medio que Viste No te pagan un centavo Vas Es medio Difícil Y el tema de la plata Es un tema La verdad es que No sé No paga Nadie para nada No A los músicos en general En la Argentina Bueno A los músicos Digamos De nuestro circuito Sí Por lo general Nadie quiere pagarles Claro A todos les interesa Tener una banda Tocando en su bar Sí Por supuesto Pero nadie quiere pagarles Por supuesto Este Es este Es un tema Complicado Tranquilo Quizás en otro lado Donde hay más mercado Para la música en vivo Es más fácil A lo mejor hay músicos Que no son conocidos Que pueden vivir de la música Y demás Pero acá Es como muy difícil No, no Hay gente Que vive de la música Acá por supuesto No, no Es que yo En mi caso Ni me lo planteo Primero Porque no Hay que dedicarle al instrumento Una cantidad de horas Totalmente Que yo no tengo Y no puedo Digamos Como para Para tener un nivel Superlativo Profesional Porque esto es No hay mucho secreto Es tocar y tocar Y tocar y tocar Y tocar y practicar Y tocar y practicar Digamos Sí, sí, sí Después habrá Algunos con más talento Con menos Pero Sí Sí La banda La verdad Que es un espacio Ya Importante En mi vida De muchos años Es como una parte Por supuesto Lo siento muy propio Es lo que te decía Es lo que te decía Uno quiere el espacio Yo me he dicho De venir a la sala Que es una sala Que alquilamos nosotros Es nuestra Estar acá reunidos A veces nos juntamos Y empezamos a hablar O proyectar cosas Y no tocamos Sí, sí, claro Nosotros teníamos Una época En donde hacíamos Una suerte de reuniones De producción Y nos juntábamos a comer Y después Es que es parte Del asunto también Si no También tiene que ver Mucho La época de la vida En que está uno Obvio En el momento Que está viviendo El momento también Del país Hace diez años atrás Había como más plata En la calle Y la gente salía más Había más movida Ahora no tanto Y yo lo que me di cuenta Con la banda Es cuando uno ve Que a lo mejor Bandas Que se No, este Que se yo Le robó la mujer Al otro Adentro de las bandas ¿No? Después te das cuenta Que las bandas ¿Pasa eso? La nuestra no pasó Pero hay Historias De esas Tremendo Hay historias Que uno ve Que uno ve En la tele De bandas famosas Que se replican Como a veces A menor escala ¿Viste que pasa eso? Sí, sí, sí Que abandonaron La banda integrante De un día para el otro Sin avisar Claro Cuando no lo esperábamos Hasta Que se meta Alguna Yocono En el medio Hasta De todo Digamos Bueno Nosotros lo más Difícil que tuvimos Fue A los cuatro años De tocar Más o tres O cuatro años De tocar Hugo Que es el bajista actual Se Digamos Rumpimos con él Una especie de crisis Sí Y después A partir de ahí Probamos dos o tres Bajistas más Hasta que vino Daniel Valgarabá A vida Daniel Daniel Estuvo 23 años Con nosotros Casi Sí, 22 Por ahí Claro Una vida Sí Después Con Daniel Surgió otra especie De crisis Yo Siempre Sin tocar la amistad Es una cuestión Más bien musical Sí Y ahora volvió Hugo Se volvió El bajista original Estamos Chochos Eso me parece Más una relación Sentimental Que volvió Con una primera novia Bueno Hugo está Chochos Se fue Cuando tenía 20 años Y volvió A los 40 Y pico 40 Y creo Digo 30 años Es Impresionante Realmente Una banda De 30 años Sí Hay bandas Hiper famosas Que duraron 4 o 5 años Sí Dos años Digo Durar 30 años Es una cosa De una fuerza De voluntad Y de una dedicación Realmente uno Que está Del lado De adentro Sabe El tiempo Y las ganas De dedicarle A todo esto Estamos todos los días Más allá De las actividades Nuestras Estamos Bueno Imaginate Que en medio Nos casamos Tuvimos hijos Un montón De cosas Pasaron Uno tiene Por ejemplo Un baterista Que tiene 8 bandas El otro Que no tiene El teléfono El otro Y decís No Acá no Acá no ocurre Eso Bueno Tienen mucha suerte Ustedes Lo único Que tocan Con más bandas Son los vientos Que es muy normal Eso sí Es muy normal Pero no dejan De estar acá O sea Ellos Generalmente Ocurre que cuando Tocan en la otra banda Ah Son Los vientos La Viaja Ruta Ocurre esa cosa Viste De 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 Bueno La Viaja Ruta Suena en vivo Realmente Se nota En los dos Ensayos semanales Porque suenan Impresionantes Sí No Digo Si no Super No No Uno como espectador Que yo los he visto Muchas veces La verdad que Una prolijidad Absoluta Y Increíble Como suenan Este Es Eso es Es tocar Dale 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 Aparte Que se nota Un sonido Muy trabajado Cada cosa Estudiada No se si es adre Imagino que si Es adre En el sentido De que como somos Muchos También Claro Tocamos poco La suma De poquitas cosas A veces Hacemos pequeñas cositas Como para decir Viste Cuando éramos quinteto Si Teníamos que darle Tocar Viste Pero Después se fue Acomodando Eso ¿Qué le recomendarías A alguien Que quiera Empezar una banda Digamos Después de 30 años Con la misma banda Los tiempos han cambiado Los chicos son Distintos ahora Viste Yo hace poquito Estás viejo No puedo decir eso Eso los viejos Estás viejo Hace poquito Fui a ver un ensayo De un amigo de mi hija Del colegio Tienen 19 años Que es un Un chico Que le gusta el rock Y hacen un punk Y me invitó al ensayo Y era un cuarteto Fui a verlos Fui a verlos todos Me dice Che Preguntan Entonces Me terminé tocando con ellos Así En temas de No sé Seis pitos Y les ayudé Con algunas cositas Que a mi criterio Un humilde criterio Me parecía Algún pedal Alguna cosa Como de ensamble Claro Y estaban Estaban chochos Y les gustó Y ahí vi Ganas Pero Lo que yo noto Es como una Como una cosa De que no No se forman grupos Salvo que sean O sea No tienen ganas Los pies los tocan A ver No quiero ser pesimista Pero es como que Son muy pocos ¿Si? Después tenés Otro Dentro del blues Otra cosa Otra historia Porque si El que toca blues O el que le gusta el blues Aunque tenga 20 años O 25 Ya va por otro camino ¿Viste? Creo yo De lo que escuchas Si Además de las formaciones De las bandas La verdad es que hoy en día No estoy viendo Demasiadas bandas Hablemos de rock Suponete El hecho de juntarse Todas las semanas Dos veces a ensayar No Bueno Eso requiere Esa falta de constancia Requiere una fuerza de voluntad Y Este Que Que les recomendaría Y sostenerlo en el tiempo También Por eso Porque lo podes hacer Al principio Que están todos Súper excitados Quieren tocar Que quieren subirse al escenario Después sostenerlo en el tiempo Es re difícil Porque lo único Que los puede unir Es Y aparecer Como es El viejo De García Ferré El patriarca de los pájaros La verdad Lo único que nos puede unir Es El respeto Por los otros El meterse Estragarse el ego Y no querer ser estrella Y un poco de amistad Yo creo que es fundamental la amistad En nuestro caso por ejemplo Los mejores momentos de la banda Era donde estábamos todos Como En Una sintonía de amistad Y que salíamos Y disfrutábamos Tomar cerveza Comer juntos Y yo Y después Todo eso medio que se enfría O hay medio quilombo Es que pasa eso No repercute la música Lo que si nos pasaba Que lo comentábamos mucho Era que cuando nos peleábamos Después tocábamos Y tocábamos bien Y puede ser Que se descargués Estábamos todos Viste como Y Y sonaba bien Pero Que se yo No sé Es una percepción Capaz que hay que estar abajo Y no No puede ser Son unos chotos No puede ser No 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 Pero Ahí había como una cosa Que decíamos Viste Cuando estábamos tensos La cosa salía bien Puede ser Siempre pasa también Que antes de un show A lo mejor un poquito más grande Que se yo Te pones un poquito tenso Y hay alguna rispidez Sí Pero bueno Bueno entonces A ver Recomendaciones para los niños No básicamente Respeto Amistad Sí Y Y tolerancia Tolerancia Y fijarse Viste De decir Bueno a ver Estudiar Dentro de lo posible Yo no soy un gran estudioso Pero Me parece que es fundamental Yo estudié bastante Pero no me he estudiado mucho A veces Eso también es tocar Y tocar Y tocar Que se yo Si no estudiás Es peor Que se yo Pero Es eso básicamente Tolerancia Viste Porque lo que veo Es que no hay tolerancia Y hay mucho egoísmo En general En la sociedad Yo lo veo Con amigos De mis hijos Es difícil Las relaciones Imagínate Una banda Bueno Hay casos De bandas Que se han cagado Piñas Se odian Como el caso De los hermanos Galagro O este Que se han roto Guitarras en la cabeza Han terminado El hospital Y son estrellas Hay juegos Millones de dólares Hay millones de dólares Capaz que Pero nosotros Que estamos En otro ámbito En otro plano Si Que no hay juego nada Estos chicos Que te nombré Estos ganas Tienen ganas Están ahí Con una furia Pero bueno Es como que Si no tienen eso No perduran Bueno Próximo show 28 de mayo 28 de mayo Mister Jones Mister Jones 11 de la noche Muy bien No se pierdan Totalmente recomendado La vieja ruta Una banda de blues En español Impresionante Impresionante Lo que suenan Y gente con mucha trayectoria Mucha experiencia Y mucho escenario Así que Totalmente recomendable Bueno Muchas gracias Gracias a vos Mirá por la charla Muy lindo Gracias